Mira, Borja tiene este pescado, sígame el bonito que no lo veo bien, bueno bonito, es un yellow, es un yellow film, perdón, y lo vamos a tirar al agua, una, dos, mira los jitties, tres, mira que han formado, mira, mira que tienen ahí, mira, 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 mira cómo se vuelven, la sangre ahí, míralo, ¿dónde, dónde? No, no, cómo se ponen así, apoyados en el fondo para arriba, qué bestias, mira, 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 joder, tengo que ser a pelear, Dios, qué barbaridad, qué boracidad, qué boracidad, te digo, tú contes a un tío, lo echas ahí así, y se lo come también, se lo zampa, se lo entera, era un yellow film de unos 6-7 kilos, qué barbaridad, qué bestias, bolera, No han dejado nada ¡No, no! Bueno, bueno. ¡Calla! Que ha habido un tiburón que se ha conmuntado y que lo hemos visto. ¡No, no! ¡No!